Música Por culpa de mi acordeón muchos amigos conocí Porque con ellos vivía alegrías y diversión Por culpa de mi acordeón también yo tuve mujer De ella he sabido tener su cariño y comprensión Por culpa de mi acordeón seguía yo las trasnochadas Hasta que una madrugada al volver yo a mi nido Mi mujer se me había ido por culpa de mi acordeón Música Música